En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Os aseguro que se ceñirá los que hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche de madrugada y los encuentra así dichoso ellos. Comprender que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros. Estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el hijo del hombre. Normalmente mientras mejor vivimos, mientras más tranquila y relajada es la vida más tendemos a despreocuparnos de estas cosas. De lo que son las cosas bonitas del Señor y de nuestra iglesia. Pero continuamente está lloviendo. Y continuamente está lloviendo esa palabra del Señor. Y tenemos más responsabilidades los que la conocemos, lo que hemos escuchado, que los que la desconocen. Por eso es muy importante, en cada momento de la vida en que nos suceden cosas importantes y estamos acomodados, el pensar que llueve la palabra del Señor. Que no nos coja desprevenida esa palabra. Que nos coja preparados siempre. No sabemos, ni tú ni yo, el día que vamos a partir. Pero el día que venga ese Señor, para llevarnos a la felicidad y al banquete celestial continuo, que estemos siempre preparados. Con un sentido de la vida. Que no nos coja dormidos, sino bien despiertos. Gracias. 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 Gracias.